Cada delegación y subdelegación, además de cumplir con el paro hasta donde se pueda, tenían la consigna de organizar la actividad que consideraran conveniente para expresar nuestro conflicto. Arroyito organizó la radio abierta, así que aquí estamos dando un testimonio de que este mensaje es el mensaje que expresan los empleados públicos y su organización en toda la provincia. Un mensaje en donde va terminando un año muy difícil para nosotros, con un saldo totalmente negativo, en donde hemos tenido dos veces bajas de contrato, en febrero y en agosto, en donde subsiste desgraciadamente el trabajo precario representado particularmente por estos planes auxiliares escolares y auxiliares de PICOR, compañeras que no tienen relación de dependencia, que no se van a poder jubilar, que no tienen obra social o la tienen muy limitada. Significado también por esta última actitud del gobierno provincial, que a los de planta permanente les debía pagar un dinero en el mes de noviembre, producto de un acuerdo por cuatro años, cuatro pagos anuales, está ese acuerdo volcado en un decreto, se pagó la primera cuota el año pasado y este año, por decisión unilateral del gobernador, no se paga. Pero lo más triste del caso es que con ese dinero que no se nos paga, luego se paga unilateralmente un bono. Y nosotros habíamos reclamado no un bono, sino la discusión en paritaria de cómo remediar la pérdida del valor adquisitivo del salario. Pero es obvio que a partir de esta decisión de no pagar, de no honrar una deuda, que es lo primero que se le reclama a cualquier ciudadano, ni siquiera un funcionario, no hemos podido discutirlo y por lo tanto el bono lo ha impuesto unilateralmente el gobierno, un bono que además es insuficiente. Bueno, pero prácticamente vamos terminando el año sin una respuesta. Ahora, nos ha puesto en una situación muy difícil. Si nosotros no resolvemos, porque hemos escuchado algunas voces del gobierno que dicen que van a reconocer lo que no han pagado y que lo pagarían en febrero, pero bueno, veríamos cómo. Pero si no se resuelve antes del fin de año, a nosotros nos impide sentarnos en febrero a negociar, porque cómo va a negociar usted de buena fe si tiene un acuerdo previo incumplido así, sin ninguna clase de explicaciones, digamos, ¿no?